...y mucho más, me imagino, personalmente, ver los daños que se hicieron en el todavía no inaugurado Parque Recreativo Sur, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros hicimos la publicación el domingo porque, bueno, siempre hay alguien que ve, alguien que tiene una cámara. Nosotros no buscamos ni reproches, ni mucho menos, ni dar los nombres de las personas que fueron, sino simplemente que se den cuenta que eso está hecho con fondos de los peregrinenses, quizás con las tasas que paga cada uno de los papás de quien fueron, o ellos mismos quizás, porque ellos también son chicos, si son grandes, uno siempre apunta a los jóvenes y a veces se equivoca también. Claro. Entonces, bueno, que paguen el daño que hicieron. Bueno, esta comisión ha tomado la postura de decir, bueno, si hay algo que se dañó, que se rompió, adrede, o por una maldad o una gracia, que a veces ellos lo toman como una gracia, que, bueno, que lo paguen y que sepan el costo que tiene y el sacrificio que uno hace para tener algo. Concretamente, ¿qué es lo que ha aparecido roto? No, es esa luz que denota claramente que tiene una fuerte patada porque se quebró. Bueno, y después ahí alguien fue a hacer sus necesidades al lado del contenedor, que, bueno, ya está colocado para empezar a trabajarlo para el futuro food truck que va a tener el Parque Sur. Así que, bueno, obviamente que nosotros hicimos mucho sacrificio, todo Carlos Peregrina ha hecho sacrificio. Nosotros nos toca administrar el dinero de los peregrinenses hoy y desde acá se ha hecho un enorme esfuerzo para terminar el Parque Sur y, además de eso, continuar con todas y cada una de las obras que se fueron haciendo en el pueblo. Pavimentación, cordón cuneta, cloacas, los gastos corrientes, el gasto de todos los días. O sea, tenemos una administración, gracias a Dios, muy ordenada que nos permite hacer estas cosas, pero con muchísimo sacrificio, cuidando siempre de no gastar de más, de atender todas las necesidades de la gente y siempre por el beneficio de los peregrinenses y eso es lo que duele. Claro. Ahora, ¿esta situación lleva a repensar fundamentalmente a futuro o en el corto plazo el hecho de poner algún tipo de cámaras de seguridad ahí en el lugar o por lo menos en el sector de ingreso? Desde que se inició con esa obra sabíamos que teníamos que colocar cámaras. Y justamente la semana pasada, yo no sé si fue jueves o viernes, estuvimos reunidos y tomamos la decisión de pedir el presupuesto de ir al lugar con los chicos de las cámaras, de Ferrero, con Martín y pedirle a ver cuántas cámaras eran necesarias para cubrir la seguridad del parque. Claro. Sobre todo, Marina, porque lo que hay que tener en cuenta, ese va a ser una vez inaugurado, una vez habilitado con todos los servicios que piensan dotarlo al lugar, ese va a ser un lugar muy concurrido. Sí, va a ser muy concurrido, por eso desde el primer momento pensamos en las cámaras. Es inviable que tengamos vigilancia las 24 horas todos los días porque llevaría 5 personas más que tienen que estar trabajando y es inviable para los números de la comuna. Claro. Entonces, bueno, imposible eso. Entonces fuimos con el sistema de cámaras, con un circuito cerrado, que es lo que tenemos, que le da más seguridad al lugar. Además, ya después, al estar también en el food truck, vamos a tener gente permanentemente ahí, al estar los baños habilitados, también va a haber gente limpiando y cuidando los baños. La verdad que los baños quedaron una belleza y yo sinceramente quiero creer que no va a haber gente que vaya a destruir lo que se hizo, sino que vaya gente a disfrutar de lo que se hizo. Porque en realidad no es que, a ver, lo hicimos nosotros, es mi plata, es la plata de la comuna, es la plata de la Comisión Comunal, es del pueblo. Claro. La gente, los chicos, a ver, ojo que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero los jóvenes o quien haya sido, tiene que entender que lo que se hace es con dinero del pueblo y que es para todos, para que se disfrute, para que todos estemos orgullosos de lo que está creciendo Carlos Pellegrini. Porque no puede ser que alguien de afuera venga y se sienta más orgulloso que nosotros mismos. O sea, tenemos que apropiarnos de las cosas que son nuestras y cuidarlas. Yo le agradezco de corazón a los vecinos que me estuvieron escribiendo de la zona sur porque dice que entre ellos mismos ellos tomaron la aposta de decir, bueno, la zona se mejoró y nosotros entre todos tenemos que cuidarla. Y la verdad que es un gran gesto de parte de ellos, de valorar esa zona que se recuperó, que se hizo, todo el trabajo que se fue haciendo. Y ellos mismos decían, bueno, nosotros vamos a cuidar del parque, vamos a cuidar que nadie lo destroce. Y el domingo a primera hora de la mañana yo ya tenía esa foto. Claro. Entonces, a los vecinos les agradezco de corazón porque, bueno, están ahí al pie del cañón cuidando lo que es de ellos. Por eso les digo a todos, apropiemos, no, es nuestro. Defendámoslo, cuidémoslo. Y si alguien sabe o vio algo, que nos avise nada más que para que la persona que lo hizo tome conciencia de lo que hizo porque creo que después al día siguiente uno se pone a pensar y dice, qué tonto que fui. De cualquier manera el propósito es, si se localiza la persona que provocó estos daños, que lo pague. Obviamente que lo pague. Nosotros no tenemos la intención de dar a conocer los nombres. No, no tenemos intención de nada de eso. Lo que sí queremos es que se pague el daño que se causó, nada más. Exactamente. Marina, recién Clara García, en diálogo con nosotros desde Rosario, bueno, en esta cuenta regresiva, ¿no?, para el acto eleccionario del domingo, alentaba, dice, Marina Bordigoni va a seguir siendo, dice la presidenta comunal de Carlos Pellegrini, y queremos, dice, trabajar de manera conjunta. Bueno, sí, la verdad que yo tengo una relación muy especial con Clara desde hace muchos años, hace muy poquito, ella estuvo por Carlos Pellegrini, estuvimos reunidas, estuvimos charlando, y bueno, le agradezco a Clara su mensaje, y bueno, nosotros también estamos convencidos de que la U va a ser quien triunfe ampliamente este domingo 10 de septiembre, con Clara encabezando la lista de diputados provinciales, bueno, Maxi Pujaro gobernador, Esteban Mota como candidato a Senador, y bueno, obviamente que nosotros también vamos a intentar retener dos años más la comuna local. ¿Estás tranquila en ese aspecto? Bueno, uno nunca está tranquilo, o sea, nosotros siempre trabajamos de igual manera, nunca, digamos, nos activamos unos meses antes de las elecciones, lo único que hacemos distinto a lo que venimos haciendo durante todos estos años es recorrer las calles con los votos, con las propuestas, perdón, acercando las propuestas. El resto acá se trabaja igual, y sin decir si estoy nerviosa solamente es por Maxi y por Esteban nada más, y bueno, acá nosotros estamos tranquilos del trabajo que se realizó durante todos estos años que nos tocó ser gestión. Y eso nos da la tranquilidad a nosotros de volver a encarar una elección con la tranquilidad y la satisfacción del deber cumplido. Marina, la semana pasada comenzaron de alguna manera con el puerta a puerta, ¿no? Sí, comenzamos la semana pasada, el fin de semana pasada es el sábado, no es el anterior, en la semana estuvimos recorriendo distintos barrios, bueno, este fin de semana, el sábado, íbamos a salir nuevamente, la lluvia nos impidió. Esta noche nos reunimos en nuestro comité, ya para empezar a diagramar, vamos a tener fiscales obviamente en todas las mesas, como la elección pasada, así que bueno, ya trabajando y ultimando los detalles para el domingo y que sea una buena fiscalización.